Bueno, y atención, porque la ONG Internacional Human Rights Watch está trabajando un informe sobre la situación que se vive en Formosa. Vamos a hablar de esto con su director ejecutivo, José Miguel Vivanco. Vivanco, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿están trabajando en un informe que tendremos en los próximos días sobre la situación que se está viviendo en los centros de aislamiento en Formosa? Efectivamente, hemos recibido numerosas denuncias, denuncias, muchas de ellas creíbles, que hablan de hacinamiento, problemas de higiene, combinación de personas que están contagiadas con el virus, y otras que no lo tienen, períodos prolongados de detención, abusos policiales, y estas denuncias, obviamente, tenemos que verificarlas. Estamos en este instante entrevistando a mucha gente y tratando a larga distancia de hacernos un cuadro lo más fidedigno posible para determinar la credibilidad de esas denuncias. Vivanco, aquí se suma nuestro compañero Claudio Jacqueline. Vivanco, hasta ahora, usted dice, estamos recabando la información. ¿Han incorporado alguna información que hayan recabado otras organizaciones, como ha ocurrido con el caso de Amnistía Internacional? Estamos perfectamente al tanto del pronunciamiento de Amnistía Internacional y lo estamos examinando también, analizando. Hemos tomado contacto con muchos en Formosa. Lo más importante para nosotros es poder contactarnos directamente con aquellas personas que sostienen ser víctimas de abusos o malos tratos o de unos procedimientos que son contrarios a los estándares internacionales en materia de salud pública. Eso es lo que estamos haciendo. Por cierto, estamos perfectamente conscientes de las declaraciones del secretario de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, quien estuvo en Formosa. Según él, quedó impactado por las excelentes condiciones, por la comida, que según él era muy rica. No sé, la visión que él le dio a conocer es totalmente contraria a las denuncias que nosotros estamos examinando. De hecho, Vivanco, perdón, quiero sumar una cosa a esto que usted está diciendo. De hecho, justamente lo que denuncian desde Formosa es que se preparó el escenario, los centros de aislamiento para la visita del secretario de Derechos Humanos. Mira, sobre eso no podría comentar, pero llama la atención la tremenda distancia, la discrepancia tan fundamental donde el secretario de Derechos Humanos describe la situación como si estuviera casi, hubiese él visitado un tratamiento casi modelo, un ejemplo para el mundo de lo que allí ocurría. Y por otro lado, los testimonios que nosotros hemos podido hasta ahora recabar hablan de una realidad muy distinta. Vivanco, ¿y pudieron tener contacto con las autoridades de la provincia de Formosa? ¿Fueron recibidos? ¿Tuvieron facilidad o dificultades para entrevistar a la gente que ha sido víctima o que está denunciando ser víctima de estas situaciones? No, a ver, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es recibir testimonios, tomar contacto con las personas que dicen ser víctimas de este trato, tomar contacto con sus familiares, comunicarnos con personal médico especializado en Formosa. El próximo paso, sin duda alguna, es contrastar esta información con alguna de las autoridades responsables. Todo este trabajo lo estamos haciendo, le reitero, a distancia, porque por razones de COVID no estamos en el país y eso dificulta aún más un estudio de esta naturaleza que en términos ideales, en situaciones de normalidad, habíamos realizado la investigación en el terreno. De todas maneras, las informaciones que han recibido las denuncias son coincidentes en cuanto a que se han verificado violaciones a los derechos humanos? A ver, Claudio, déjame ser muy claro en este punto. Si las denuncias que nosotros hemos recibido las podemos finalmente corroborar y constatamos que son efectivas, que son auténticas, que efectivamente describen una situación de abuso, sin duda alguna que estamos frente a un cuadro de violaciones a los derechos humanos, tal cual lo señala Amnistía Internacional, y tal cual también algunos medios lo han caracterizado. Por eso me sorprende enormemente que esas declaraciones tan desafortunadas del jefe de gabinete, del presidente Fernández, el señor Cafiero, que descalifica a priori... Bueno, él dijo claramente, a mí no me van a venir a decir qué hacer con los derechos humanos, a nosotros no nos tienen que venir a decir qué hacer con los derechos humanos. Esto dijo el jefe de gabinete. Muy lamentables las declaraciones del señor Cafiero, porque da la impresión que simplemente porque él adhiere a una ya sea visión ideológica o es solidario con víctimas de violaciones atroces cometidas por la dictadura militar, eso le da una especie de patente de corso para no responder, no rendir cuentas cuando se trata de violaciones a los derechos humanos hoy en Argentina. Y el tema de los derechos humanos no es monopolio de nadie, no le pertenece ni a un partido político, ni a un dirigente, ni a nadie. Eso refleja compromisos y valores jurídicos universales que tanto el actual gobierno argentino, para quien él trabaja, como cualquier otro gobierno, de cualquier tinte ideológico, están obligados a respetar, a promover y a rendir cuentas respecto de la situación de derechos humanos en el país. Claro. Lo peligroso también de esto, Vivanco, a ver, no sé si comparte esta visión que tengo. Cuando uno escucha a alguien que ocupa un cargo tan importante como puede ser una jefatura de gabinete decir esto, lo que hace es desalentar cualquier tipo de denuncia que pueda tener cualquier ciudadano común con respecto a violaciones de derechos humanos. Claro, porque da la impresión que el gobierno es una especie de juez y parte en esta materia y una expresión tan soberbia como la manifestada por el señor Cafiero creo que no ayuda a resolver las cuestiones de derechos humanos. Los temas de derechos humanos se circunscriben esencialmente, yo diría únicamente, a los hechos. Si los hechos demuestran que se han producido violaciones a los derechos humanos, la autoridad tiene la obligación de corregirlos, de reconocerlos, por supuesto, y de sancionar a los responsables, ya sea de una política o práctica violatoria de derechos humanos, y tomar las medidas necesarias para prevenir esos hechos. Pero reaccionar a priori, como diciendo, mire, en temas de derechos humanos, nosotros no vamos a rendir cuentas, estamos blindados porque somos solidarios con ciertos grupos o agrupaciones de derechos humanos, eso realmente me parece que es un gravísimo error. ¿Cuándo estaría el informe de Human Rights Watch, Vivanco? No le puedo dar una fecha porque precisamente por las dificultades de hacerlo esto a larga distancia y los procedimientos de verificación que nosotros tenemos que son súper rigurosos, no podríamos, yo no me puedo comprometer a una fecha, pero estamos en eso y espero que pronto podamos emitir un pronunciamiento, digamos, fundado, por supuesto, y que sea, que contribuya a resolver esta situación. Bueno, vamos a esperar entonces este informe. Vivanco, muchísimas gracias por su tiempo y por esta charla.